El siguiente programa es apto para adolescentes acompañados de un adulto. Hola, muy buenos días. Es un gusto comenzar la semana. Hoy, lunes 27 de mayo del 2019. Un enorme placer, por supuesto, como siempre, estar con ustedes. Bueno, hoy que veníamos del mall, ¿cómo se llama ese mall del aeropuerto? City Mall, ¿verdad? City Mall, donde combinamos nuestros ejercicios en este lugar y en otro lugar del centro de Tegucigalpa. Más de dos horas, más de dos horas de allí a Miraflores, donde vivo. Increíble, sinceramente. Un congestionamiento producto de la manifestación de los doctores y los maestros. Pero, le doy, ahí es donde nos dice, le doy gracias a Dios. En un momento casi como desesperado, pero dije, no, ni modo, por aquí me voy a ir. Y venía la manifestación hacia el centro de Tegucigalpa, entiendo que iban para un hotel, el Hotel Clarión, y me dieron pasada. O sea, honestamente, uno debe agradecer esas cosas. Porque, por un momento, como soy periodista, dije yo, aquí es peligroso, peligroso. Y yo no había manera de agarrar para otro lado porque estaba embotellado, un embotellamiento terrible. Y les digo muchísimas gracias a esa gente que nos permitió llegar primero a nuestra casa para ducharnos y venirnos acá. Así que, gracias de todo corazón. Y demuestra también la multitud en área, presencia de maestros y de médicos, que la situación, si no se busca, entre hoy y mañana, un diálogo, pero un diálogo sincero, de ambas partes, digo, del gobierno y de los representantes, de los médicos y los maestros, la situación se puede agudizar definitivamente en el país. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Saludo a Marcela Herrera y Etel Baidares. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Etel, por supuesto. Este lunes se han intensificado esas manifestaciones a nivel nacional y ya estaremos brindándole toda la información. Así es, comenzamos con Impacto BTV desde ya. Arrancamos. Hoy siguieron las acciones de protestas en las calles por parte de los médicos y los maestros, quienes advierten que no darán un paso atrás hasta que no se deroguen los decretos de emergencia. Yo pienso que esta no debe ser la dinámica del gobierno. El gobierno lo que debe hacer es derogar los dos decretos de emergencia y buscar los espacios que permitan resolver la crisis. Yo creo que ese es el camino correcto. No es con represión, no es malgastando el dinero en más armas y represión en el camino. Uno, nosotros como organizaciones magisteriales hemos venido dando muestras que estamos por construir y proponer, no por generar discordia y enfrentamientos. Ellos, a espaldas de los diálogos que nosotros estábamos participando, llevaron aquel decreto de reestructuración del sistema educativo y de salud. Lo que le urge a este país es generar espacios de diálogo. Podemos observar el cierre del Boulevard Fuerzas Armadas. Comienzan las acciones más agudas, por decirlo de una manera, por parte del sector médico y magisterial. Bueno, el día de mañana tenemos una asamblea de carácter nacional con los dirigentes de todos los departamentos, municipios y distritos en el colegio médico a partir de las 10 de la mañana. Ese espacio nos va a permitir que de manera democrática construyamos una gran estrategia nacional que nos permita entonces generar las condiciones para que el gobierno de la República derogue los dos decretos. ¿Cuánto tiempo cerradas estas calles? Bueno, la verdad es que esto se puede resolver fácil. Si se convoca el Consejo de Ministros, que por ley sesiona todos los martes, derogan los dos decretos y nosotros volvemos a las mesas del diálogo. Yo creo que eso lo hay que tenerlo claro y nosotros hemos tenido anuencia para participar de estos procesos, pero el gobierno lo que demuestra es que está interesado más en generar violencia a este país que ya no necesita más violencia. Por su parte, el ministro de Educación anuncia sanciones para los docentes que no se presenten a las aulas de clase a partir de mañana martes. Tengo que dejar claro, la mayoría de los centros educativos de Honduras están funcionando correctamente y aprovecho este espacio para felicitar a todas y todos los docentes que han estado comprometidos por Honduras, luchando por nuestro país, sacando adelante la educación y que saben que el único medio para solventar una crisis es el diálogo. A todos esos pocos docentes que están siendo manipulados por los mismos de siempre, les digo, he recibido un mandato muy claro de los padres de familia. Les insisto a que vuelvan a cumplir con su obligación, con sus patronos, que son más de nueve millones de hontureños que pagan sus salarios para que estén en las aulas. Si no lo hacen, a partir de mañana aplicamos la ley. Y como cualquier empresa privada, si usted no asiste al trabajo, se le deducen los días. Es su obligación cumplir con su contrato. Y sobre el mismo tema, en el interior del país, docentes en el progreso y oro se manifiestan contra los PMS 26 y PSM 27. Bueno, estamos exigiendo lo que es la eliminación de los PSM. Los PSM son acuerdos presidenciales y consejos de ministros, donde que tomaron y los vienen tomando desde el 2011 hacia acá. Y que lo único que buscan esos PSM es, como se llama, eliminar cualquier oposición para que esta, como se llama, no tenga, como se llama, una fortaleza para defender la educación pública y lo que es la salud. Nosotros seguimos firmes en nuestra lucha, estamos también abiertos al diálogo, siempre y cuando, en primera instancia, el gobierno deje primer paso, de buena voluntad, que es lo que estamos exigiendo a la eliminación de los PSM. Lo que es el derecho a la estabilidad, prácticamente lo hemos perdido con ese decreto. Por eso estamos luchando y tenemos una firmeza, porque si no lo hacemos, nos van a despedir de igual manera. Entonces, aquí estamos firmes, no vamos a abandonar la lucha hasta alcanzar la eliminación de los PSM. Todo el pueblo debemos de salir a las calles a defender nuestros derechos, a la no privatización de la salud, a la no privatización de la educación y para que tampoco sigan privatizando todas las instituciones que benefician al pueblo. Los docentes están anunciando cierre de carreteras y calles para agudizar las medidas de presión y que en las próximas horas tome una decisión el gobierno del presidente Hernández. Producto de este proceso de lucha por la defensa de la salud y la educación, estamos arreciando nuestras acciones. Serán las coordinaciones de las plataformas departamentales en cada uno de sus espacios que definirán cuáles son las acciones que van a tomar. Nosotros tenemos entendido y recomendamos asambleas informativas con movilización hacia las carreteras. Y pero cada plataforma definirá cuál es su acción, pero en definitiva, nuestro objetivo en este momento es exigirle al Estado de Honduras que deroe los PSM que ya hemos enunciado. Eso como condición sine qua non para que nosotros podamos sentarnos en la mesa del diálogo con el Estado. Y también el gremio de las enfermeras se han sumado a estas asambleas informativas a nivel nacional. Desde el día sábado empezamos las asambleas informativas, comenzando con los tres turnos, turno A, turno B y turno C. Y el día de hoy se suman todas las 20 regiones a nivel nacional. A nivel nacional y estamos aquí, ya que no llegamos a ningún acuerdo con la señora ministra, entonces estamos hoy defendiendo nuestros derechos que nos corresponden. Y estamos también pidiendo que se deroguen los PSM y ojalá que nombre una nueva comisión para que llegara a acuerdos y llegar a un acuerdo y levantar esto. Sabemos que nosotros no estamos bien, sabemos que el afectado en este caso es nuestro paciente. Y los pacientes son los que siguen pagando los platos en esta crisis del sector salud y educación. César Euseda nos presenta reacciones de los ciudadanos que visitan a diario el Hospital Escuela. Bien, muchas gracias compañeros en estudio de Impacto BTV. En este momento que nos ubicamos en el máximo centro asistencial del país, el Hospital Escuela, en donde las atenciones se mantienen. Lo único son las áreas de consulta externa que desafortunadamente se han mantenido estancadas, así como la reprogramación de cualquier otro tipo de actividad que usted pueda venir a realizar. En este momento, si me regala su nombre, ¿cómo han estado las atenciones para ustedes? No, pues, las han atendido. ¿Les han atendido bien? Sí, sí. ¿Qué áreas o las que las han atendido? ¿Consulta externa? No, emergencia. ¿Emergencia? Emergencia, sí. ¿Por quién viene usted? Por la paciente, también las flores. ¿Un familiar? Sí, un familiar. ¿Qué le pasó a ella? No, ella es que padece el corazón. ¿A veces? Sí, ella tiene tres días de estar acá. ¿Bastante delicada? Sí, bastante. ¿Sólo me regala su nombre? Gregorio Sánchez Flores. Bien, muchas gracias a don Gregorio Sánchez Flores. Ya ustedes han escuchado. Las áreas de consulta externa son las que se mantienen hasta el momento, pues, se podría decir, reprogramadas. Vamos a consultarle a algunas de las personas. ¿Qué tal la atención? ¿Cómo han estado ustedes? Pues, por el momento venimos llegando y hemos recibido la atención necesaria. ¿Han estado bien? Gracias a Dios, sí. Por el momento, sí. ¿Y las atenciones de emergencia, las de consulta externa, qué áreas son las que las han atendido? Pues, ahorita emergencia. Emergencia. Sí. ¿Y por quién viene usted? Vengo por mi abuelo. Me le dio un derrame cerebral. ¿Y cómo se llama su abuelo? Laureano Miguel Munguía. ¿Un llamado a la población para que venga y le apoye o a su familia si necesita ayuda? Bueno, ayuda necesitamos, ¿verdad? Ya toda la familia está informada y ahí solo esperando en Dios que... ¿Un número de teléfono? ¿El suyo? Bueno, toda mi familia lo tiene, entonces, pero de igual manera, muchísimas gracias. ¿Sólo me regalas su nombre? Karen Munguía. Bien, muchas gracias a Karen Munguía. También tenemos a otros caballeros. ¿Aquí cómo han estado las atenciones para usted? No, no. ¿No quiere hablar? Bien, bien. Bueno, ustedes, esto es lo que pueden observar, compañeros. Las atenciones en el área de emergencia, pues, se mantienen en el hospital de escuela. Vamos a dialogar con otra persona a ver cómo la han atendido aquí en el hospital de escuela. ¿Me regalas su nombre? No. A Minta. ¿Cómo se llama usted? A Minta. ¿Y cómo la han atendido? No, pues, bien. Bien, bien. Sí. Pero solo en el área de emergencia, ¿no ha tenido consulta externa? No. Ya. Bien, ustedes han escuchado, esta es la opinión de las personas, de los capitalinos, de personas que vienen también del interior del país. Y ustedes, ¿cómo la han atendido aquí? Todavía a mi cuñada no la han atendido. ¿No la han atendido? Sí, pero porque están en reuniones los doctores. No la han atendido porque están en reuniones. Sí. ¿Cómo se llama usted? Blanca Rosa Martínez. Blanca Rosa Martínez, ¿y su familiar cómo se llama? Mi cuñada se llama Rosa Alpina. Rosa Alpina. ¿Y qué le pasó a ella? No, la operaron de la vesícula. Es bastante complicado. Sí. ¿Pero ya le han dado las primeras atenciones? Sí, tiene cita ella. Bien, muchas gracias. Este es el ambiente que se vive aquí justamente en el hospital Escuela. Ustedes ya han escuchado. Algunas personas del área de emergencia las han atendido muy bien. Pero a otras personas que necesitan un poquito más de apoyo como la consulta externa, desafortunadamente no las han atendido. Ya ustedes han escuchado porque los médicos en este momento se encuentran algunos en reuniones y han descuidado ciertas áreas como la consulta externa. Regresamos con ustedes a Estudios de Impacto BTV. Bien, gracias César. El último médicos en servicio social, médicos internos y también tenemos médicos residentes, así como todo el personal de enfermería, tanto enfermeros profesionales como auxiliares en enfermería, médicos especialistas. Y todo esto se va convirtiendo en un movimiento que le hemos llamado el movimiento del despertar. Del despertar de la dignidad, del despertar por la reivindicación de los derechos que humanamente y genuinamente el pueblo tiene derechos. El problema es el ser humano que administra, el que dicta leyes, el que no se maneja en estos fondos de la forma más transparente posible. Y que se desvía en corrupción el 50% del presupuesto de salud, como ya lo dijo el CNA, que es una institución del mismo Estado. Entonces, por eso es que nosotros nos mantenemos firmes. Por la educación pública y por la salud pública, gratuita y de calidad, porque sí podemos mejorarla. Se cuentan con los recursos y tenemos la disposición, el personal que trabajamos en este gremio, de hacer que esto mejore. Gracias a las personas que están conectadas con nosotros en tiempo real. Daisy Hernández, nos ven Olanchito, Johnny Cruz, saludos, Jorgito desde Nuevo Orleans, Luis Eduardo Mendieta, Beldía Bendiciones desde Miami. Todas personas que están en este momento en tiempo real con nuestro noticiero, se los agradecemos infinitamente. Vamos en este momento a la primera pausa. Por supuesto, enseguida volvemos con más noticias. En breve, con más de Impacto BTV. Somos todos. Una de la tarde con 20 minutos. En nota positiva, estudiantes participan en una competencia mundial de robótica, delegación de jóvenes que participan en una competencia en Uruguay. Esta es la nota positiva de hoy. La noticia positiva es patrocinada gracias a Poyolandia, como a mí me gusta. Buenas tardes, compañeros en Estudio Televidentes de Impacto Noticias. A esta hora de la tarde soy portadora de buenas noticias porque me acompaña la Comisión de Estudiantes que va a representar a Honduras en las Olimpiadas de Robótica en Uruguay. Me acompaña Eduardo Carrasco, quien es director de la Fundación Honduras State, para que nos brinden un poco de información acerca de esta importante participación que van a tener los niños. Muy buenas tardes, muy buenas tardes pueblo hondureño. Como fundación estamos orgullosos de que este grupo de niños nos vayan a representar en Uruguay, en Montevideo, Uruguay, en el First Lego League, que es una competencia que se desarrolla a nivel mundial. Van a competir contra más de 66 países de alrededor de todo el mundo y pues es un gran orgullo de que los chicos ya pues listos con todo, preparados, con todas las ganas de conocer, puedan representarnos como país. Ya que la robótica, bueno, aquí en Honduras no es muy impulsada. Entonces nosotros con nuestra fundación impulsamos este tipo de actividades. Tenemos el First Lego League, también tenemos el WRO, que ya estamos próximos a desarrollarlo, es este mes de agosto en Unitec. Y pues los chicos van con todas las ganas y sabemos que van a traer una muy buena representación de allá. Pues la competencia va a comenzar el 30 de este mes y finaliza el 1 de junio. Son tres días en las que los chicos tienen la oportunidad de competir, compartir y aprender. Muchas gracias Eduardo, pero también vamos a conversar con Christel Castro, quien es una de las estudiantes y también creadoras de este proyecto. Cuéntanos cuál es la expectativa de ustedes en esta importante competencia. Bueno, esperamos llegar allá, pasarla bien, conocer otros países y poder poner a Honduras, el nombre de Honduras en bien alto. Cuéntanos un poco acerca de este proyecto, este robot, cómo funciona, para qué y si nos muestras un poco de lo que puede hacer. Bueno, este robot hace siete retos de los cuales se han puesto y son cinco, quince, son quince y hacemos siete. En este momento lo podemos colocar sobre el suelo para que nuestros televidentes vean un poco de lo que ustedes, pues a una corta edad han logrado crear y pues a base de robótica. Bueno, compañeros en estudio, televidentes, ustedes observan en este momento el proyecto que los jóvenes llevan para esta competencia tan importante en Uruguay. Les deseamos lo mejor del mundo, pues que representen a nuestro país y pues vengan con ese primer lugar porque se lo merecen. Jóvenes muy dedicados, talentosos, estudiosos y muy comprometidos con esta competencia. Con este informe y estas imágenes voy a regresar a los estudios. Disfruta pollo frito o asado en toda ocasión, pero que sea de Poyolandia, el pollo que va contigo. En la casa, en la oficina, con el cuateo, la vecina, en la tarde y en el día, con la suegra o la chatía. Fírenme si la quincena, pa'l almuerzo, pa'l cena, en el chancio, pereceando, sin motivo, festejando como sea, donde quiera, en verano y primavera. Y le antojo, no me enojo, qué buen rollo, coma pollo. Pero que sea de Poyolandia, el pollo que va conmigo. En otro orden de noticias, el abogado penalista Raúl Suazo asegura que el trabajo de la Maxi ha sido positivo en el país, porque solo así se ha logrado investigar a altos funcionarios públicos que han estado involucrados en actos de corrupción. Consideramos nosotros que cuando se hace una investigación, debe ser una investigación seria, objetiva, y que debe sustentarse siempre en medios de prueba que sean válidamente aceptados y válidamente adquiridos. Eso es lo que pasa, por la razón por la cual muchas veces, de los mismos requerimientos fiscales que presenta la UF Sigmasi, no tienen el impacto que realmente debe tener, más que el impacto mediático en cuanto a los nombres que le suelen poner a estos casos y la connotación pública que hacen a través de los medios de comunicación. ¿Se habla de personas inocentes, abogados, que solamente firmaron algunos cheques, hubo circunstancias menores y están acusados? Nosotros lo que siempre nos hemos quejado ha sido que al final de cuentas el combate a la corrupción siempre está en este país a medios intermedios. Nosotros consideramos que debe de serse siempre a las personas que realmente son las que hacen responsables este tipo de delitos. ¿Es inconclusa la labor que puede ser para Masi, entonces, abogados? Yo creo que tiene que tener mucho mayor fundamento en cuanto a los requerimientos que deben de presentar y no privar siempre el derecho a objetividad que están obligados también como fiscales del Ministerio Público. ¿Cómo va a ser la labor de la Masi, entonces? ¿Cómo va a poder buscar el... Mire, yo creo que la Masi es algo necesario en este país. Creo que anteriormente no se ha tenido el valor de poder acusar a personas que en estos momentos están siendo acusadas. Pero sin violentarles el derecho a la presunción de inocencia que establece la Constitución de la República. Fin de semana, el expresidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa, llegó hasta la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Dice ahora que mejor se va a someter a la justicia norteamericana porque no confía en la del país. Ante ello, el exfiscal, ahora diputado del Partido Libertad y Refundación Libre, el abogado Harry Dixon, se pronuncia. Bueno, es un derecho también. Una justicia que ellos mismos se encargaron de destruir. Porque cuando estuvieron en el poder, no tuvieron ni el mínimo problema para tomar el teléfono y empezar a llamar magistrados, jueces, fiscales, para contaminar el sistema de administración de justicia. Si hoy el sistema de administración de justicia no es creíble, es por la política corrupta que ha gobernado este país. Por eso no es creíble. Son los políticos corruptos. Y ahora que les toca a ellos es que ya no creen en el sistema de administración de justicia. Si fueron los políticos corruptos los que destruyeron el sistema de administración de justicia cuando influyeron en la elección de fiscales generales, cuando influyeron en la elección de magistrados y otros funcionarios dentro del sistema de administración de justicia. Hoy no les gusta el sistema de administración de justicia que ellos mismos construyeron, que ellos mismos deformaron, que ellos mismos contaminaron. Pero aparenta que el presidente Porfirio Lobo Sosa tiene mucha información, ¿y por qué no la da conozco? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿por qué no da la información? Yo recuerdo todavía aquellas palabras del expresidente Porfirio Lobo Sosa cuando dijo, yo sabía, dice, lo que pasaba en el Seguro Social, pero no lo dije porque venían las elecciones. Alguien con un espíritu patriota, ¿cómo puede hacer eso? Y nos robaron 7.300 millones de lempiras, murieron cualquier cantidad de gente por el robo de 7.300 millones de lempiras a la sociedad hondureña. Y como alguien, porque venían las elecciones, se quedó callado. Y un padre de familia fue beneficiado por una televidente, la cual se proyectó con un caso que fue presentado por BTV hace algunos meses. Carlos Escobar, quien tiene un hijo con microcefalia, recibió de parte de una fiel televidente, miren ustedes, una dotación de leche, pañales, ropa para su pequeño. Y es una ayuda que, claro, es bien recibida gracias al servicio social que presta la familia BTV. Así que, felicitaciones para esta familia. Estoy muy agradecido, muy contento. No tengo palabras, cómo agradecerles tanto, tanto, tanto aprecio, tanto amor que me han brindado. Y Antonito, el niño, que es un niño bien especial con microcefalia, con un tratamiento de por vida, miren. Miren, con la fe en Dios de que, de que el niño, de, verdad, día a día vaya, vaya mejorando su, su forma de, verdad. Yo con la terapia, le hago, le hago terapia en las rodillitas, en las manitos, tratando de, 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 de que él vaya despertando su, su instinto y, y vaya, 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 vaya mejorando el niño. Muy agradecido con Moni, con, con mi amigo Franklin, que está allá en, en los Estados Unidos. Verdad, y la verdad no tengo palabras, cómo agradecerles, pero que Dios los bendiga y que les dé mucha, mucha, verdad. Que se hagan unos cielos de, de bendición para ellos. Y en otro tema, la exdirectora de Medicina Forense, la doctora Yulisa Villanueva, asegura que existe una campaña de persecución laboral en su contra. Por lo tanto, se defenderá ante los tribunales. Y que seguramente andan a tientas y a locas, digo yo, buscando el expediente, porque ya sea internacionalmente, ya debe de haber algún juicio por ese caso. Y no hayan que hacer. Y buscan, pues, en mí, como una persona, un chivo, un chivo expiatorio, que solventar su problema. Eso es completamente absurdo, ¿verdad? Lo que no es en tu año, como dicen, no me hace daño, yo no tengo nada que ver en eso. Y si quiere el director, que dice que tiene experiencia ahí, que sepa cómo se resuelve el caso. Ismael, vos sabés cómo se resuelven esos casos. Y no entiendo por qué, más bien, quieran levantar mi requerimiento. ¿Tiene que viene esto por a raíz de lo que usted dijo de aquella muchacha que murió allá en tu casa? Claro, esta es una campaña de persecución e intimidación laboral que también será tomada en cuenta. Ojalá que, pues, el abogado Cibrian Bueso no se le ocurra levantarme un requerimiento fiscal por esto. Mis abogados se encargarán de ir a buscar esos requerimientos y para que legalmente dejemos arreglado y solventado esa situación. Y si se le ocurre semejante locura, porque para mí, con el respeto que se merece, me parece una locura, una persecución y una intimidación, también yo podré montar y podré defenderme legalmente con mis abogados. Y tras su viaje por Europa, el presidente de la República dice que está trabajando en un plan estratégico para fortalecer a los caficultores, así como la exportación de café hacia el exterior. A reunirnos con los expertos para construir un plan de emergencia para la caficultura hondureña. Y eso parte de dejar claro la campaña que Honduras viene impulsando desde que estamos en Naciones Unidas. Precio justo para los productores. Mejorar los ingresos a los productores. Y ya escribimos las líneas generales de lo que va a ser este plan. ¿En qué consiste entonces? Estamos hablando de convertir a Honduras en el primer país del mundo donde hasta el más pequeño de los productores salgan de la pobreza. Y una vez más, McDonald's premia la creatividad de los 12 niños hondureños quienes destacaron en el certamen de cuentos La Cajita Feliz de Tus Sueños. Y aquí vean ustedes todos los detalles. Entonces este año el tema era La Cajita Feliz de Mis Sueños. Estos niños participantes tuvieron que redactar un cuento, tuvimos más de 180 participantes a nivel nacional. Tenían que redactar un cuento que cumpliera ciertos requisitos, como ser más de 200 palabras, una historia creativa, innovadora. No se valía el hecho de copiar alguna historia que hubieran leído por ahí. Y luego se hizo una selección en base a los cuentos que cumplían estos requisitos. Este es el certamen de cuentos de este año, lo adelantamos en esta ocasión. Pero son iniciativas que hacemos porque queremos motivar a los niños a que sigan desarrollando las habilidades de literatura, de ortografía, la creatividad que es tan importante. Sabemos que cada año es más difícil. 1.32 minutos y llega, ahora sí, hoy es el día en BTV, la megaproducción turca, Solomon el Sultan, a partir de las 9 de la noche, a partir de hoy. Hoy es el estreno, imagínense ustedes, locaciones únicas, ganadoras de premios internacionales, fabuloso, Marcela. Por supuesto, no se lo pueden perder, su gran estreno este lunes a las 9 de la noche, esta producción turca, que bueno, va a generar muchísima expectativa en nuestros televidentes, solo aquí en BTV, Somos Novelas. Les invitamos, por supuesto, a que nos acompañen, luego del noticiero, tenemos la novela de 8 a 9 y la estelar, por supuesto que es de 9 a 10 de la noche. La pausa y ya regresamos. Ya regresamos. El sistema de integración económica está preparando un informe de las pérdidas que han generado las fallas en su declaración única a nivel centroamericano. Este va a ser presentado a los ministros de desarrollo de la región. Con eso lo que se buscaba era precisamente que el vehículo se estacionara en el predio y que generara congestionamiento. Por eso se puso en vigencia este plan de contingencia para normalizar la operación del puesto frontal. ¿Cuáles son los países que están viéndose afectados con la aplicación del Duca? Bueno, la Duca es un proyecto de seis países, pero cada administración habanera tiene sus propios sistemas, tiene sus propias validaciones. Obviamente se han experimentado problemas en algunos de los países que han tenido mayores complicaciones, ya sea en lo interno o en sus transmisiones con los nodos regionales. Pero esto ya prácticamente se ha normalizado y estamos atendiendo casos específicos según los usuarios nos los van reportando. ¿La situación de Honduras actualmente cómo está con esto y si SIECA ya tiene algún reporte de las pérdidas? Bueno, SIECA no hace el reporte porque nosotros solo somos un modo de transmisión de datos. Esa caracterización pues debe de hacerse en forma conjunta. Nosotros estamos preparando un reporte para el Consejo de Ministros de Integración sobre cuáles fueron las incidencias y seguimos trabajando con los países y con los usuarios para mejorar el sistema. En el caso de Honduras, yo diría que fue uno de los primeros países que logró solventar, si no el primero, el funcionamiento de los sistemas y de esa forma pues no afectar el comercio. Sin embargo, esta es una actividad que involucra a todos los países y es una oportunidad para repensar cómo funciona toda la gestión habanera en Centroamérica. Bueno, y ven ustedes como una expresión machista, misógina y patriarcal, así han catalogado las declaraciones de Diego Vázquez, el actual entrenador del Motagua, al referirse con comentarios hacia la árbitro Melisa Pastrana. Las organizaciones defensores de derechos humanos se expresan de esta manera. Misógenos, machistas, patriarcales, creo que son totalmente desacertadas, irrespetuosas, creo que irrespetuosas porque no reconoce las capacidades de Melisa Pastrana como árbitro y creo que siento que es más una estrategia comunicacional para llamar más a la gente a los estadios o para generar polémica previo a una final y restarle de pronto protagonismo a las capacidades o a las estrategias que no han llevado a los equipos a deber a ganar estos partidos. Lo veo así porque me parece una expresión irrespetuosa de parte de él de que pueda hablar de las capacidades de un árbitro cuando él ni siquiera es formador o es profesional en el arbitraje. ¿Qué genera el hecho de que estos comentarios se hagan a través de televisión nacional, a través de redes sociales? ¿Es violencia? Violencia y es la práctica del machismo, es promover una cultura machista de no reconocimiento. Creo que fundamentalmente cuando las mujeres estamos participando en espacios que históricamente han sido espacios masculinos como es el hecho del ser árbitro de fútbol, como el hecho de mujeres que son mecánicas en este momento, que son taxistas. Cuando se irrumpen estos espacios históricamente masculinos viene toda esa respuesta machista, misógina, como usted lo mencionó, de querer llevar en detrimento o de desconocer estas capacidades. Y ahora hacemos un contacto con nuestro compañero Efer Guevara, ya que las máximas autoridades del alma mater han anunciado que mañana iniciarán las clases a nivel nacional. Gracias, buenas tardes, un gusto saludarles y desearles desde ya un feliz inicio de semana. En compañía en este momento el ingeniero Eduardo Gross, quien es decano de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, porque ya esta máxima casa de estudios ha emitido un comunicado ingeniero en donde oficializa que el día de mañana estarían dando inicio a las clases en este segundo periodo. Buenas tardes y gracias por atender. Muchas gracias y realmente nos sentimos muy contentos de que el día de mañana ya iniciamos este segundo periodo académico de este año y ya estamos pues preparados para atenderles desde el jueves anterior. Estamos haciendo las planificaciones adecuadas para que los alumnos no tengan que sentir ese desfase de estos tres días que hemos perdido, pero sí ya tenemos todo listo y preparado para atender a más de 90 mil estudiantes en los diferentes centros regionales. ¿Qué pasa si el día de mañana, ingeniero, hay amotinamiento frente a la autónoma o hay movilizaciones por parte de estudiantes? Bueno, les invitamos realmente siempre a mantener el diálogo abierto, realmente no vemos alguna situación del por qué, son cosas que no tienen que ver directamente con la universidad, así que siempre les invitamos a que piensen a que este periodo académico es bastante corto y que después tenemos que correr mucho con los contenidos que son muy importantes para la formación de nuestros estudiantes. Este periodo dura 11 semanas, ¿qué pasa si se pierden dos o tres semanas siempre en movilizaciones o manifestaciones? Bueno, mantengámonos positivos pensando que todo nos va a salir bien, recordando que este periodo académico, si bien es cierto es corto, tiene acciones muy trascendentales para los estudiantes, como la preparación de lo que serán las elecciones estudiantiles en el tercer periodo. Así que hay tiempos pactados por los mismos estudiantes, ellos mismos en su reglamento estudiantil han establecido los días y las fechas en que tiene que ir caminando un calendario que es muy importante para que los estudiantes estén en el consejo universitario. Y el señor rector ha abierto todos los caminos importantes y las pautas se han dado para que todas las autoridades desde nuestras decanaturas y los centros regionales apoyemos esta importante y trascendental elección que se dará en el último periodo de este año. Ingeniero, finalizo con esto brevemente. Las clases inician entonces para todos los centros a nivel nacional. Así es, el día de mañana ya se recibió la instrucción por el señor rector y se ha lanzado el comunicado e invitamos a toda la comunidad estudiantil a llegar pues con mucha emoción a este segundo periodo académico y a trabajar muy de cerca con todos sus estudiantes y autoridades. Muchísimas gracias. Las declaraciones del ingeniero Eduardo Gross, quien es decano de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Con este informe, retorno con ustedes al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Efer. Desde la máxima casa de estudios, una con 44 minutos, nos trasladamos ahora al puerto de la Ceiba, en donde estuvo el fin de semana Marcel Herrera con Carlos Zelaya. Un ambiente de lo que se vivió en el 47 Carnaval. El puerto de la Ceiba, este es el carnaval más famoso junto, sin duda, a la Feria Juniana de San Pedro Sula. Se desarrolló sin mayores incidentes, gracias a Dios, y les mostramos a continuación imágenes y descripción con Marcel Herrera de lo que sucedió el fin de semana en el puerto de la Ceiba. Miles de turistas, nacionales y extranjeros disfrutaron este fin de semana la música, el color, la fiesta y el sabor de una nueva edición del Gran Carnaval Internacional de la Amistad en la Ceiba. El carnaval número 47 que hizo vibrar a todos sus visitantes, tanto hondureños como turistas que también formaron parte de esta fiesta. Es una alegría, es una emoción, porque estamos viviendo por primera vez un tipo de actividad en Honduras, entonces nos sentimos muy satisfechos, el hondureño es muy agradable, una persona le tiende la mano a cualquier persona, entonces me siento muy alargado de estar aquí en Honduras, muchas gracias. Durante el sábado, desde las 2 de la tarde, una multitudinaria presencia de personas abarrotó la avenida San Isidro para dar inicio al carnaval. La fiesta comenzó con la marcha de la Academia Militar y los veteranos de guerra, que arrancaron aplausos de los presentes. Asimismo, se fueron sumando muchos participantes como los desfiles típicos, exposición de vehículos y los tradicionales lanzamientos de collares protagonizados por el alcalde Jerry Sabio. Luego, las batucadas y carrozas pusieron ritmo con su música y bailarinas entre el público presente. Estamos felices de la comunidad de San Isidro de poder participar en el Gran Carnaval de la Ceiba. Como instituto, ya estamos acostumbrados a estar aquí, porque lo mejor de la ceiba es el San Isidro y su gente. Fue el ambiente que traemos, gracias a los que estuvieron visitando también este lugar. Al menos 50 carrozas formaron parte del desfile, una de las escenas más esperadas por los visitantes, quienes disfrutaron al máximo, cerrando este 2019 con éxito, el Gran Carnaval de la Amistad. Con imágenes de Carlos Zelaya, Marcela Herrera, Impacto BTV. Tiene otro orden de noticias, los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas detienen a varios ciudadanos. Por supuesto, cobro de extorsión en la capital. Así es, producto de la intensificación de las operaciones en el marco de la Operación Morazán 2, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, bajo la coordinación de Fusina, en dos operaciones simultáneas ejecutadas en las últimas horas, ha logrado la captura de cuatro miembros de diferentes organizaciones criminales. La primera operación se llevó a cabo en la colonia Los Robles de la capital, donde se logró la captura de tres miembros de una banda criminal que se dedicaba a título independiente al cobro de extorsión. Cabe destacar que uno de ellos ya había estado preso por el delito de tráfico de drogas y tenía una orden de captura pendiente por el delito de portación ilegal de armas. Según las investigaciones, los tres capturados pertenecen a una banda independiente, quienes se dedicaban al cobro indiscriminado de extorsión, del cual venían siendo víctimas varios comerciantes y propietarios de algunos negocios de la capital. Déjenme decirles que fueron requeridos de forma infragante cuando realizaban el cobro de extorsión en contra de una de sus víctimas. Los capturados fueron identificados por las autoridades como Héctor Rolando Lagos Vázquez, de 26 años, quien ya había estado recluido en el año 2015 por el delito de tráfico de drogas y también tenía una orden de captura por el delito de portación ilegal de armas. Jorge Alexander Paz Bardales, de 21 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias del Zarco y Miriam Yaleni Ramírez Canizales, de 33 años, quien es conocido con el alias de la Miriam. Leves lluvias se presentarán en el Valle de Sula y alrededores. Además, anuncian que ya está por iniciar la temporada ciclónica en el Atlántico. Compañeros de Impacto BTV, feliz tarde. Durante el fin de semana se presentaron, pues, algunas lluvias leves sobre San Pedro Sula. Me acompaña en estos momentos el ingeniero Alex Esteves, subcomisionado de COPECO, y él, para que nos expliquen los detalles de qué condiciones vamos a tener en los próximos días. ¿Seguiremos con estas lluvias leves o cómo vamos a estar? Buenas tardes, ingeniero. Sí, buenas tardes. Pues, sí, la verdad que tenemos condiciones similares para los próximos días. Inclusive, todavía tenemos lo que es la alerta verde, que está en 10 departamentos del país, que incluye parte de la zona central, occidental y sur del país. Y está, pues, ahí se van a estar registrando mayores cantidades de lluvias, pero sí no se descartan algunas lluvias leves, principalmente en horas de la noche, para lo que es la zona del Valle de Sula, pero son lluvias que no nos dejarían ningún tipo de problema. La verdad que son lluvias bastante leves y eso es lo que se espera para los próximos días, con oleajes normales para el Atlántico, un poco alterado en el Pacífico, y con una temperatura máxima que no supera los 35 grados centígrados para la zona del Valle de Sula. Esto significa que tendríamos también temperaturas un poco frescas en comparación con los días anteriores. ¿Cuáles son estas zonas que más tienen que prestarles atención durante esa temporada, ya como usted lo mencionaba, ya con el inicio de la temporada ciclón? Bueno, cuando tenemos huracán en el Atlántico, pues, toda la zona costera es la que mayormente nos afecta, y también la parte occidente, donde tenemos muchas lluvias, y esto incrementa el nivel del río Ulú, el Chamalecón, poniendo en riesgo prácticamente todos los municipios que están al daño a ambas cuentas, a ambas cuencas, por lo cual es importante, pues, tener siempre pendiente eso. Hemos trabajado, o estamos trabajando en limpieza de cunetas, dragantes, que es muy importante. Hemos trabajado también conjuntamente con autoridades del municipio, y también con las empresas EACHI, que es la encargada de los fluidos eléctricos, en el tema de corte de árboles grandes en algunas áreas, en algunas escuelas, donde es un riesgo. Y todas estas acciones preventivas, pues, se van a seguir dando durante este mes para evitar que el ingreso de la temporada o el inicio de la temporada ciclónica nos pueda generar algún tipo de problemas. Muchas gracias, Ingeniero Alex Esteves, su comisionado de COPECO, con el detalle de las condiciones climatológicas para San Pedro Sula y alrededores. Compañeros, con ustedes nuevamente. ¡Gracias!